De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Alma mía de mis ojitos Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de unos tirabastres Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Sin saber que iba a sufrir No quiero porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los hubiera olvidado Que su bendición me dejaron En mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Ánimo, compartan amigos Saludos